Ok, continuemos Ah, perdón por esto, ya sé que es algo fastidioso, pero si no lo hago así, básicamente Ah, voy a tardar muchas horas en subir los videos Voy a subir mucho, o sea Ya me he tenido que desvelar este, la primera vez que hice el primer gameplay y Dios, es muy fastidioso esto Ok, hasta uno Como les dije, ya estuve investigando un poco para no trabarme, porque si es muy pesado Básicamente tengo que hacer esto Espérate No, a ver al revés, bueno, así Así, porque uno está mal acomodado y lo tenemos que acomodar como ese Ya sé que le quita un poco de chiste si no sé qué Si, ya sé qué hacer, pero Como que dar la última vez, pues no, o sea Investigue un poco, ¿no? O sea, no es para pasar este nivel así fácil, rápido, sencillo Y a partir de aquí Literalmente a partir de aquí ya no sé qué pedo Regresamos a jugar otra vez Esas madres me preguntan para qué son, pero yo sé que todavía no los puedo alcanzar Bueno, supongo que tengo que bajar esta piedra Para algo de hacer Para dónde será Ah, aunque para ellas Uy, sí, como si no lo supieras, pendejo ¿Para qué te haces, güey? De hecho, básicamente lo que más atrae gente de mi canal son los fan dubs Y, bueno No me sorprende, o sea, tengo una muy suculenta voz Digo, yo no quisiera escucharla Me sorprende tanto que el video que casi no iba a subir Fue el que tiene 11.000 reproducciones El de... ¿Cómo se llama? El de No Body También por eso estoy haciendo un video muy especial Oh, una piedra Matémoslo Muere, perro Órale, güey Ah, no más se rompe Yo quería matarlo a piedrazos De hecho, creo que estos son los vampiros que más me gustan Porque tienen más trama Más que... Los de crepúsculo Más de los de... Ay, güey, onda Pues más que otros vampiros Estos me gustan más por su diseño Digo Evolucionaron a una... Divinidad muy extraña Pero a la vez gótica Y me gusta eso Eh, yo soy youtuber Me interrumpí mientras grabo Putos perros Y si se pregunta por qué los mato Y no sigo así nomás Pues porque no me da la gana Si no soy yo Putos perros Además ¿Qué tal si por matarlos a estos hijos de perros Me dan un bonus? O algo Nunca sabe uno Ok Quiero pensar que eso es el templo de Tumac O era Melkaya No me acuerdo No A ver ¡Yay! La tenían. Por poquito. Bueno, por lo que me imagino el game ya estuvo aquí. Un humano, para ser específico. Pero no aguanto nada. O sea, los humanos están en extinción y yo los tengo que matar. Que lógica es esa. Conte, wey. Dos putazos, wey. Nada más aguantando dos putazos. Ok. Creo que tengo que activar esa cosa. Digo, porque no te dicen muchas cosas que tengas que hacer. Ok. Supongo que con esto ya puedo activar la palanca de arriba. Y no sean arboleros putos. Bueno, lo digo porque yo soy muy mal pensado. Así que, pues. No sean arboleros. No sean arboleros. Sí. Creo que ya lo activé. Wey. No, no, no... No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, creo que hay algo... Acá. Quieto. Yup. Sí. Creo que ya la activé. Ok. Otro corte. Perdón por esto.